Desde Radio Cyber Feminista les traemos algo especial. Con el apoyo de APC, de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional del Desarrollo, y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología, realizamos una serie de tres episodios para hablar de qué pensamos sobre Facebook, qué es una Internet feminista para nosotras, y sobre la magia que se manifiesta en Internet. Arrancamos con el primer episodio hablando de Facebook, una plataforma que abrimos y usamos en nuestro día a día. Esta red social, creada por Mark Zuckerberg en 2004, y ahora con más de 2.400 millones de usuarios y usuarias, se volvió un espacio en donde habitamos cotidianamente, a través de una diversidad de formas, maneras y voces. Cuando hablamos de Facebook, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra cabeza? Realizamos esta pregunta a un par de referentes de la región latinoamericana en el área de derechos digitales, para compartir con ustedes quiénes son ellas, qué hacen, y qué opiniones tienen acerca de Facebook y lo que significa para cada una. Empezamos con Mercedes de Alessandro, de la Organización de Economía Feminista Argentina, quien nos comenta lo siguiente. Bueno, yo soy Mercedes de Alessandro, soy argentina, pero ahora estoy viviendo en Estados Unidos hace unos años, y soy parte de una organización que se llama Economía Feminista, que trabaja, tiene sede espiritual, digamos, en Argentina. A mí lo primero que me viene a la cabeza cuando me dicen Facebook es Mark Zuckerberg, y todo lo que significa eso, que me generan muchísimas contradicciones. Me parece que es una plataforma que nos permite contactarnos de una manera muy grande, muy amplia y masiva e intergeneracional. Yo en mi Facebook soy de Misiones, originalmente, que es cerca de Paraguay, una provincia del norte de Argentina, y vivo en Nueva York, en Estados Unidos, y viví mucho tiempo en Buenos Aires, y recorro y viajo por el mundo, y para mí Facebook es un lugar en donde de alguna manera puedo ver álbumes familiares de toda la gente que fui dejando a lo largo de mi vida a mi paso, dejando, tejiendo, o engarzando, digamos, y que me permite ver eso. A veces me parece shockeante, porque veo cosas que no preferiría no ver, y otras veces también me sirve para interiorizarme en qué están, pero para mí es más que nada eso, un gran álbum familiar distribuido por la gente con la que yo fui contactándome a lo largo de mi vida. Para Paulina Bustos, de la Organización Cívica Digital de México, Facebook también significa una herramienta y espacio de conexión, pero denota también un sentimiento de contradicción y desconfianza hacia la plataforma en sí y en las personas que lo llevan. Hola, yo soy Paulina Bustos, yo soy de México, soy una ingeniera. Tengo una empresa que se llama Cívica Digital, que fundamos hace tres años, que tiene 15 empleados, y todos nos dedicamos a apertura de datos, transparencia, mejora de servicios públicos. Pues cuando pienso en Facebook, yo mi primera cuenta de Facebook la tuve en el 2017, 2007, o sea, casi acababa de salir, y lo que me viene a la cabeza definitivamente es interactuar con amigos. En aquel tiempo yo estaba en la universidad, entonces como que aprendías un poco más de tus amigos, y después cuando yo me fui mudando de ciudades, pues Facebook ha sido una manera de conectarme principalmente con las personas con las que ya no estoy, con las que ya no estoy físicamente. Sin embargo, también creo que Facebook está representando un problema, porque la manera en la que están llevando su tecnología definitivamente no ayuda a la privacidad de las personas, y ha provocado muchos errores, muchos errores que le han costado tal vez hasta la vida a algunas personas. Entonces, yo creo que Facebook es una herramienta importantísima para seguirnos conectando como planeta, sin embargo, desconfío mucho de las personas que lo llevan, y desconfío mucho de que esa tecnología se esté haciendo para el bien de los ciudadanos o de las personas. Si bien Facebook aloja espacios de expresión, comunicación y asociación, también aloja contenido que promueve dinámicas nocivas que vulneran a aquellas y aquellos que habitan estos espacios, siendo necesario que contemos con conocimiento y prácticas para así protegernos de estas dinámicas cada vez más. La compañera y comunicadora Adri Kloss, de Paraguay, nos cuenta qué piensa al respecto de los riesgos que percibe en Facebook. Bueno, por un lado me viene poder encontrarme con gente que no veo hace mucho y que está en otras partes del mundo y poder saber cómo les va, poder sentirles cerca, pero por otro lado también esa cara de que te amenacen porque expresaste lo que sentís o porque hiciste una denuncia de manera responsable. Tiene esas dos caras. Tiene la cara del vínculo, de poder mantener vínculos lindos y también tiene la cara de recibir violencia de manera virtual, pero real. Cámaras de eco, desinformación y polarización en épocas claves, como por ejemplo tiempos de elecciones, que ocurren y afectan a nivel local, regional y global, también son dinámicas que ocurren en Facebook. Tanta información a la vez puede resultar abrumante y es difícil identificar en qué información podemos confiar. Escuchamos la opinión de la compañera Ana Sofía Ruiz, de Costa Rica, sobre qué significa Facebook para ella. Yo me llamo Ana Sofía Ruiz, soy de Costa Rica, trabajo ahora en la iniciativa latinoamericana por los datos abiertos, pero antes de eso trabajaba en Ivos, que es una agencia de cooperación holandesa, y trabajaba temas de libertad de expresión, uso de tecnología cívica y transparencia y rendición de cuentas. Spam, siento que en los últimos tiempos se ha convertido en una herramienta que, bueno, mucha gente está ahí, entonces siento que se ha convertido en un directorio de empresas o en un directorio de emprendimientos, pero luego también de no filtros, de compartir cualquier cosa. Como ahora hay tanta gente y de diferentes perfiles, entonces siento que de repente publicar cosas tan personales no es un espacio seguro para hacerlo y me siento un poco con dudas, ¿no? de cuánto la gente comparte ahí o que no hay un filtro para decir qué cosas son falsas o qué cosas son verdaderas. Una cuestión importante es también cuestionar el uso y cuidar dónde ponemos atención, porque impacta en lo que pensamos. La compañera Tite Vera, de Paraguay, nos habla sobre lo que piensa y siente con respecto a Facebook. Soy Tite, trabajo como comunicadora en diferentes medios, alternativos y tradicionales, y vengo trabajando en el área de publicidad y comunicación digital hace ocho años. La verdad que me viene una cuestión así de manipulación muy fuerte, porque ellos son los que deciden lo que quieren que la gente lea o se integre, porque tienes que pagar para que tu contenido se pueda difundir a mayor cantidad de personas. lo orgánico prácticamente no existe. El tema de los datos que nosotros damos a esta plataforma de comunicación, la verdad que para mí es muy violenta, sobre todo con los derechos humanos, porque todo lo que uno sube ya no te pertenece. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos contando? ¿Qué es lo que estamos mostrando? Es muy invasivo el Facebook y lastimosamente por una cuestión de globalización y actualidad tenemos que estar ahí. Entonces, tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos difundiendo y realmente es algo que asusta cuando uno se pone a pensar en eso. Sin dudas, existe un espectro variado de información a la cual accedemos en Facebook. ¿Qué información también estamos dando? ¿Y cómo impacta eso en la manera con la que habitamos los espacios? Y en especial, siendo mujeres. La compañera Selena Yang, de Nicaragua, nos comenta su parecer al respecto y no solamente sobre lo que piensa, sino en quiénes piensa cuando se habla de Facebook. Hola, soy Cele, soy de Nicaragua, soy activista, también defensora de derechos humanos, mapera, feminista, me encanta la tecnología y me encanta el internet. Soy coordinadora del colectivo Geochicas, una comunidad a nivel mundial de mujeres mapeadoras, de OpenStreetMap y de la comunidad Ogeo. Y lo que hacemos es trabajar diferentes formas de visualizar y representar el espacio desde un enfoque feminista a través de cartografías y mapas. ¿Qué es lo primero que pienso cuando pienso en Facebook? Pienso en tías, en mamás. Pienso ya en una plataforma que es una plataforma un poco muy cerrada, muy cercada, una plataforma que básicamente te enseña los patrones de cosas que vos pretendés o querés saber también. Y pienso en Facebook como un espacio, si bien te encuentro, para muchas formas, o sea, como hay muchas maneras en las que desde Facebook te puedes encontrar, encontrar cosas que te interesan también, pero de vuelta, ¿a qué precio? ¿a qué costo? ¿Qué estás dejando de ver cuando sí ves ciertas cosas en Facebook? Y eso hoy cuando me remito a las tías y a las mamás y a las abuelas en Facebook. Porque siento que se empiezan a generar prácticas en este tipo de plataformas que pueden llegar a ser muy inseguras para personas que no conocen y no están de alguna forma interiorizadas con los riesgos que existen de utilizar estas plataformas de forma ingenua. Entonces Facebook me da esa sensación como de una tertulia donde están las tías los domingos y se cuentan los chistes entre ellas a cuesta de saber que tienen a la vecina chismorreándoles todo lo que dicen y todo lo que se están contando. Entonces es eso, un poco. La compañera Ida Peñaranda, de Bolivia, también nos comenta su parecer al respecto y sobre la práctica de uso de Facebook que tienen las mujeres. Hola, mi nombre es Ida Peñaranda, soy de Bolivia, soy comunicadora social, activista y, bueno, me gusta investigar en temas de ciencias sociales. Lo primero que me viene a la cabeza es el uso que le damos las mujeres. Facebook en Bolivia es lo más utilizado y creo que en Latinoamérica también. Y creo que hay más usuarias. Lo que sí es que se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, estamos dando mucha información y sobre todo a las mujeres porque las mujeres tienen desde grupos de mamás, o sea, esto de poner la vida pública y no sé qué. Hay críticas al respecto, pero también creo que cuando te vuelves usuaria y no tenías cuidado, pero de pronto empiezas a recibir bullying de los machitroles o no sé, el uso que tú le das a Facebook empieza a cambiar. Y esto lo he podido ver en mi entorno cercano de mamás que de pronto se han vuelto así súper activistas y decían lo que pensaban en su muro y de pronto han sido violentadas por su entorno. Entonces, rápidamente han cambiado. Entonces, es como para mí Facebook cuando hablo de Facebook es como la práctica hecha realidad. Es como como lo usamos tanto ha cambiado, cambia muy rápidamente la forma en la que lo usamos todo el tiempo y me alucina como las mujeres están aprendiendo de sus errores a través del uso de Facebook porque es la red social más utilizada, ¿no? Entonces, cuando hablan de Facebook pienso en eso, en lo increíble que somos, ¿no? O sea, y la importancia de la práctica porque tú puedes teorizar un montón de cosas pero lo más importante siempre va a ser la práctica y a veces metiendo la patita se aprende, ¿no? Y las mujeres que he visto que se han vuelto activistas de cómo han empezado a cómo están ahorita tienen su PhD en seguridad en Facebook en filtros en un montón de cosas pero ha sido porque han sido violentadas en un momento, ¿no? Facebook figura como una plataforma gratuita pero se encuentra entre una de las plataformas con ganancias que van en aumento continuo ¿sabemos cómo ganan dinero? Pues con la publicidad y anuncios que colocan en la plataforma los cuales están basados en nuestros datos de uso y navegación aparte de todos los datos que subimos a Facebook y alojamos en sus servidores ya sean textos fotos videos ubicación u otros también esta red social puede rastrear todo lo que hacemos en la web ¿te preguntaste alguna vez cómo impactan esos complementos o plugins de Facebook cuando usamos nuestros perfiles para acceder a una cuenta de otros servicios u otros sitios web? Bueno, justamente estos plugins o complementos permiten tener acceso a nuestros identificadores de usuario pudiendo rastrear los sitios que visitamos así como también cualquier otra información relacionada con el navegador según Facebook esto es algo necesario ya que les ayuda a mejorar la eficacia de los anuncios que nos muestran para que nos resulten más interesantes todo esto a un precio que atenta en contra de nuestra privacidad la compañera Florencia Goldsman de Dominamos la Tecnología nos comenta qué piensa al respecto soy Florencia Goldsman me viene como una mezcla de pereza bronca indignación como que para mí por momentos es como otra vez Facebook o sea para mí es bien complejo lo que pasa en muchos países de Latinoamérica con redes sociales comerciales privativas porque siento que si bien nos obviamente nos potencian un montón y nos ayudaron durante un montón de tiempo a organizarnos de ciertas maneras que antes tal vez no eran tan visibles al mismo tiempo esto erosionaron como con nuestra relación offline con las personas con los debates con la discusión con nuestros derechos y también obviamente como venimos trabajando cuando dominamos la tecnología es un montón estamos cansadas de la censura estamos cansadas de la falta de claridad de sus políticas de datos y de cómo regulan o no ciertos grupos y ciertos activismos entonces nuestro desafío está en cómo abrir esas temáticas y decir bueno pero esa es tu principal vía de comunicación entonces ¿no te parece que estaría bueno entender un poco más cuáles son sus intereses que te dan a cambio de un servicio supuestamente gratuito? ¿de qué manera también linkeamos que esa falta de privacidad o esa exposición total no nos está ayudando mucho? Yo digo esto y no es una cuestión de dejar de usar pero ¿de qué manera usamos de qué manera las usamos de forma más inteligente? porque bueno es como atrás leía alguien me decía como que es el sueño de los gobiernos totalitarios ¿no? como tener tanta información junta gratuitamente colocada ingenuamente por las personas entonces no sé para mí Facebook me da como esta sensación de mi voz así como como yo soy usuaria dominemos la tecnología tiene una página o sea porque también es una vía de contacto o sea no como no podemos negar que es una vía de canalización de información y de llegada de denuncias pero no estamos de acuerdo con sus principios básicos con sus posicionamientos y no vemos por ahora un cambio que vaya a mejorar la situación si bien Facebook ha expresado que trata de mejorar las políticas de privacidad y uso ¿por qué lo han planteado recientemente y ya no desde el comienzo? porque las personas involucradas en la creación de esta plataforma incluso de internet al querer generar un espacio de aparición acceso comunicación e intercambio no tuvieron en cuenta una mirada inclusiva y diversa en su infraestructura algoritmos software entre otros para ser un espacio de libertad y seguridad para todas las personas y la gente ya se fue dando cuenta de esto la aparición en público de la comunidad LGBT en la calle o en internet siempre ha generado opiniones polarizadas su visibilidad desata muchas veces amenazas de violencia y criminalización por grupos conservadores y extremistas religiosos preguntamos a la compañera Lola Vásquez cómo se siente con respecto a Facebook y sus vivencias dentro de la plataforma como mujer trans mi nombre es Lola Vásquez soy una mujer transgénero trabajo para la organización Trans Reinas de la Noche somos un grupo de mujeres trans que trabajamos por los derechos de las mujeres trans y para empoderarlas también a ellas muchas veces me preguntan que por qué no finjo mi voz y les digo que esta mi voz es muy poderosa y ha sido la representación de más de 20.000 mujeres trans en mi país me viene mucha violencia creo que las redes sociales alcanzan una cantidad masiva de personas pero a la vez generan mucha violencia he sido víctima de violencia en redes sociales sobre todo en campañas que tratan de sensibilizar y apoyar a las personas trans he tenido que soportar comentarios que obviamente dañan mucho verdad pero he tenido que salir adelante como inclusive diciendo que ojalá me muera o que me maten temas fuertísimos y despectivos también pero creo que es parte de esta lucha las personas trans han logrado un equilibrio entre la necesidad de protegerse y la de arriesgarse al salir a la calle y habitar los espacios públicos asumen que deben plantear sus demandas no solo acerca de su derecho de aparecer en los espacios públicos como la calle sino también en internet esta aparición la mayoría de las veces es criminalizada por exponer su género según la entrevista realizada las defensoras de Panamí en Paraguay sus integrantes sufren bloqueo en sus perfiles de Facebook luego de recibir denuncias de perfil falso ellas se ven obligadas a generar cada cierto tiempo cada tres meses por ejemplo nuevos perfiles en esta red social ya que Facebook les exige documentos legales como pasaporte o cédula de identidad para recuperar sus cuentas originales Facebook ha sido cuestionada últimamente por desconocer el derecho al anonimato que suele ser importante en algunos casos para el ejercicio del derecho de libertad de expresión con estas trabas donde entonces podemos contar nuestras historias como luchamos para tener un impacto en la actual infraestructura no solamente de Facebook sino de toda internet la compañera Denise Albornoz de Hiperderecho Perú nos habla al respecto en base a qué es lo que piensa cuando Facebook se le viene a la cabeza Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise Albornoz yo trabajo para la organización Hiperderecho que está en Perú soy la directora de investigación y me dedico más que nada a hacer investigación social sobre el uso de la tecnología en el día a día de las personas Facebook me genera mucho dilema me genera muchísimo conflicto porque al haber interactuado con muchísimas activistas como te decía antes con muchas mujeres y personas no binarias personas de la comunidad LGBTIQ que buscan contar sus historias buscan un espacio donde ser visibles yo creo que Facebook sí ha sido una herramienta muy poderosa para eso para que poblaciones que han estado históricamente invisibles en ciertas historias en ciertos contextos ahora tengan un espacio donde ellas puedan contar o ellos puedan contar sus historias en sus propios términos y en ese sentido sí valoro digamos el rol que ha jugado esta plataforma en nuestras vidas en los últimos 10, 15 años ahora me gustaría que no fuese la única me gustaría que no haya tanta dependencia en la plataforma porque entiendo que hay un modelo de negocio detrás entonces todas estas digamos estos beneficios sociales que les estamos encontrando pasan a la expensa de que tienes un grupo muy poderoso beneficiándose de estos datos que estamos generando cada vez que contamos una historia y eso a mí me genera un conflicto entonces cuando pienso en Facebook pienso en una relación muy desigual que tienes a un actor muy poderoso beneficiándose de personas que tienen una aspiración por ser escuchadas y en fin me gustaría que existan más alternativas que no fuese la única plataforma en la que nos estamos apoyando para contar nuestras historias y para existir en internet para muchas personas habitar Facebook conlleva una lucha una lucha para resistir y ejercer el derecho de aparición en espacios digitales donde se sustentan redes vidas y aparecen nuevos códigos y una lucha que se realiza de forma insistente en aquellos lugares y momentos en donde se esconde se descuida o incluso se eliminan aquellas y aquellos más vulnerables los espacios en internet en donde se expone la violencia de género y en donde nos juntamos para así utilizar a nuestro favor todas las experiencias que tenemos en común llegan a transformarse en espacios de efervescencia colectiva y resistencia organizada fundamental en cualquier lucha por la guía y democracia agradecemos a todas las referentes que aportaron sus opiniones y experiencias en cuanto a qué es lo que se les viene a la cabeza cuando piensan en Facebook en nuestro siguiente episodio estaremos hablando con las mismas sobre qué significa habitar un internet que tenga en cuenta la seguridad y diversidad de las personas y que ofrezca una igualdad de accesos y condiciones una internet feminista tras escuchar este episodio te invitamos también a que te unas a nuestra reflexión y nos envíes un audio comentándonos qué significa Facebook para vos puedes enviar tu audio a nuestro canal de WhatsApp 595-976-572-025 y de paso también agregarnos a tus contactos para recibir toda nuestra información de primera mano esperamos tu audio para así sumarlo a las otras voces de la comunidad de derechos digitales esta es una producción realizada por Belén Jiménez y Mari Carmen Sequera para Radio Cyber Feminista de TEDIC Paraguay con el apoyo de APC de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo y en el marco de la campaña Dominemos la Tecnología para más información puedes visitar nuestro sitio cyberfeminista.tedic.org y el sitio de APC www.apc.org este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0 esto quiere decir que vos podés reutilizar remezclar y crear a partir de esta obra incluyendo fines comerciales siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta y que no le den la licencia tener está